¡Brositos! Hoy Bob aprenderá a usar armas para poder saquear aldeas juntos Bob, mira como se hace Se apunta y te concentras Y no fallas ¡Ay, fallé! Y sigues, y sigues Y ahí está, lo hice bien, ¿no? Ahora te toca Muy bien, reemplacen los vidrios para el turno de Bob Eso es ¡No, no, no! ¡Bob, Dios! ¡Bob, me voy de aquí! Hola, Bob Muy bien, me voy a recordarles que su aldea fue conquistada Y todos ustedes morirán Sube, por favor Sin embargo, existe una posibilidad de que puedan salvarse Si el resto, un pequeño experimento social En el que uno de ustedes debe elegir entre dos opciones Rojo, todos mueren Azul, todos viven ¿Cuál eliges, brosito? Muy bien, elegiste salvar a tu aldea Pero antes de tirar la palanca, considera esto Si eliges rojo, todos mueren Pero te llevas un bloque de esmeralda Ustedes están locos Hola, brositos No sé si lo recuerdan Pero hace unos días, mi amigo Bob fue rechazado por una aldeana No, Bob Y bueno, últimamente se pierde mucho Y sospecho que va a haberla Así que tengo miedo de que lo lastimen Así que lo sigo y confirmo No mami, se acaba de poner mi cabeza Ay, no Espero que no esté pasando lo que creo que está pasando A ver A ver ¡Qué hijo de la guayaba! Debo entrar Esto no está bien Así que debo detenerlo Respiro ¡Bob! Cierro la puerta Uy, imagino que fueron a minar juntos A ver, bajo Y estoy en las... ¡No! ¡Esto es una casa! ¡Ay, no mames! ¡Uy! Este es un cuarto muy coqueto Bob, ¿dónde está? ¡Ay, no! ¿Qué hiciste? Ok, Bob ¿Estás listo? Muy bien Hay que hacerlo ¡Ah! ¡No se muevan! ¡No me desquito con todos! ¡Que te quedas quieto, dije! He venido hasta aquí para denunciar Que la persona que está viendo este video No me está siguiendo Y no lo está compartiendo Espera un segundo Tú tampoco me sigues Tú no compartiste Y tú no reaccionaste Ninguno de ustedes lo hizo Bob, cierra la puerta Aquí nadie salgo, ¿ok? Uff, quiero decirles a todos ¡Muchas gracias por su colaboración! ¡Hijos de las muy frutas! Brositos, acabo de visitar una aldea junto con Bob Saluda a Bob Muy bien Y jugaremos ¿Qué prefieres? ¿Están listos? Gracias, Bob Muy bien, empecemos ¿Qué prefieren? Estafar jugadores por esmeraldas O sea, color azul O color rojo Encontrar el amor verdadero ¡Wow! Uno ni lo dudó Dos, tres, cuatro ¿Qué? ¿Todos? Nah, ¿tú qué la crees? Yo tampoco Ey, sean honestos No va a pasar nada malo Repito ¿Prefieren el amor O prefieren estafar jugadores? ¿Todos? Bah, esto sí me la creo ¿Qué es esto? Hola, brositos En este momento estoy a punto de comprar entradas Bueno, estamos aquí junto con Bob Y ya falta poco para que empiecen las ventas Y sí Acaba de despertar el de los boletos ¿Estás emocionado? Sí, yo también lo estoy ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! Que ya es tarde Abierto Muy bien, Bob ¿Lo logramos? Bob estaba molesto conmigo Ya que por mi culpa no somos primeros Pero miren la fila Es inmensa Da la vuelta en la aldea Y no sé ustedes Pero yo creo que Bob es un dramático Y que ser seguro Eso está malo ¿Cómo que se va? ¿Cómo que entradas agotadas? ¿Qué? No Oye, ¿en serio acabas de comprar todas las entradas? Bob Debe ser un error Tranqui Hablaré con el vendedor Y se arregla ¡Ey! No puede ser Algo se me va a ocurrir Bob ¡Bob! ¿Dónde estás Bob? ¡Bob! Hola brositos Quería mostrarles esta aldea abandonada que encontré Pero la aldea en sí no es lo interesante Sino más bien lo que encontré en la entrada Y bueno, miren Dos campanas Pero chequen los mensajes Toca para compañía Y toca para más placer No sé qué clase de broma es esta Pero las tocaré y veremos qué pasa A ver Pues creo que no pasa nada Sí, no pasa nada Bueno ¡Uy! Un golem Ay, ya entendí Tú eres el cerdo que da placer Pues no te daré el gusto Mira cómo me largo de aquí ¡No! ¡No! ¡No!